... Buenas tardes, un año de impunidad. Hace hoy exactamente un año el brazo de un periodismo desquiciado y la mano de un descerebrado. Casi provocan la mayor tragedia que podría haber vivido la Argentina. En realidad este año ha sido tan distinto a lo que hubiera sido que ni siquiera lo podemos llegar a pensar. Hoy Cristina Fernández de Kirchner retuiteó un documental, dos en realidad que hablan de esta historia y que nos permite una introducción al tema que naturalmente vamos a desarrollar durante todo el programa. Quiero decirles que una de las figuras más destacadas del mundo jurídico y profundamente involucrada en la defensa de esta historia, el doctor José Manuel Ubeira, habrá de acompañarnos en muy pocos minutos. Pero permítanme empezar de esta manera. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor que no no haya y no haya sido mejor que no haya sido mejor que nadie. En Buenos Aires un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. en Argentina han arrestado a un hombre después de que Cristina Fernández de Kirchner fue asesinada con una arma en la capital de Buenos Aires y la arma fue asesinada. Ese brazo mediático y esa mano apuntando a la cabeza de Cristina Kirchner pudieron provocar lo que decíamos antes. La mayor tragedia que uno puede imaginar de la Argentina. ¿Por qué los medios son el brazo que lleva la pistola por esto? Cristina es mala. Jefa de la banda. El rasgo psicopático. La mechera. O sos corrupto o sos boluda. No es la ideología. Es la personalidad de Cristina. Muy resentida. Lo patológico de la conducta. Porque es psicópata. Hay algo ahí del orden de los adomasoquistas. Encontré una señora desequilibrada. Una bulimia por el poder y por el dinero. Egocéntrica. Egocéntrica, caprichosa. ¿Quién dice que es bipolar? Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Está bien matarla. Con estos criterios es la cosa más lógica del mundo. Usted está... Es muchacho, descerebrado, no tiene nada. Solo la plata que, por ejemplo, le puede dar un señor Milman para que vaya a decir cualquier barbaridad. Frente a la casa de Cristina Kirchner encuentra una pistola y intenta matarla. Es el corolario lógico de una campaña de este tipo. Miren lo que decía Alfredo Serrano Mancilla en CELAG. Es muy valioso que usted conozca este tipo de materiales. Porque son la explicación. Cristina Fernández de Kirchner en los medios de Argentina. Particularmente en ese que estamos mencionando y de paso también en la Nación. Respecto al índice de presencialidad mediática, tanto en Clarín como en la Nación, hay un crecimiento sostenido de mayo a septiembre, mes del intento de asesinato. Luego un descenso abrupto en el mes de octubre. Y luego, durante noviembre, de nuevo vuelve a crecer. Por ejemplo, en Clarín, en el último mes de noviembre, se menciona a CFK en 6 de cada 10 tapas. ¿A usted le parece? En la Nación, 7 de cada 10. Sigamos mostrando este trabajo que es muy ilustrativo sobre la influencia nefasta, brutal, de los medios. Respecto al grado de negatividad en los titulares, el valor para los tres medios es muy elevado. En Clarín, el 64% de los titulares sobre CFK son negativos. Los otros son neutros. El 62% en la Nación. En Infobae, el 41%. Este es el tratamiento que le dan a la figura de Cristina Fernández de Kirchner durante todo ese tiempo. Ahora, vale la pena ver lo que ocurre después. ¿Hasta dónde se puede llegar en la infamia? Porque esto que vamos a mostrarles tiene que ver con el atentado en sí mismo, pero con la misma prédica negativa. A Cristina Kirchner no le da Clarín ni siquiera el respeto de haber sido la víctima de un atroz atentado. Este es el tratamiento que le dieron. El de un supuesto atentado del que, además, ella, y lo dicen en otros artículos, quería sacar ventaja y sacó ventaja. Es decir, tratan de inducirnos a pensar que vino muy bien este atentado que casi le cuesta la vida a Cristina Fernández. ¿Ella es solamente una encubridora o será una partícipe necesaria o secundaria? Esto es lo que se está preguntando de los fiscales. ¿Partícipe de qué? Partícipe de un intento de asesinato. ¿Intento de asesinato u otra cosa? ¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Ya es supuesto ataque. Claro. ¿Por qué? Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer. O sea, de alguna manera vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque. Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio. No. Habrá que ver a la luz de todas las pruebas si esto también pudo haber sido armado y nadie la quiso matar. La justicia investiga que quisieron matar a la vicepresidente. Hay que ver si esto se prueba o no. Doctor, José Manuel Ubeira. Lo veo reír. Sí, no. No, no. Nunca había visto esto de... En fin. No hay mucho para comentar. Es un horror, claro. No, no se puede... ¿Qué le sugiere un año de este episodio? Bueno, confirma mucho de lo que nosotros ya venimos batallando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, hay como una negación por parte de la justicia federal a querer investigar con respecto a este tema con algún grado de profundidad. O sea, claramente para determinado tipo de causas se agotaron determinados tipos de recursos de los ciudadanos para poder criminalizar a Cristina Fernández. Y en este caso particular donde ella es víctima del asunto, claramente ahora, un año, se ha cumplido un año hoy, se acaba de hacer el peritaje, o sea, se ordenó el peritaje del papelito que encontraron en la casa de Brenda Uliarte donde aparece la regla Tueller, que es la posibilidad de que 40 personas en la Argentina sepan que es la regla Tueller, que no es ni más ni menos que una disposición que trajo Bullrich de la utilización eficiente de armamentos que utiliza la policía de los Estados Unidos. Y eso estaba en la casa de Brenda Uliarte. Nosotros pedimos simplemente una pericia caligráfica y recién ahora la acaban de ordenar, un año después, ni hablar de los teléfonos de Milman, ni hablar de Bocievix, las dos mujeres que estaban trabajando con él, ni hablar de que el teléfono de Zabac Montiel en el primer momento se destruyó. Entonces, claro, cuando uno suma absolutamente todo, ve como que hay un estado de continuar en este estado de impunidad. ¿Ha estado usted, doctor Ubeira, cara a cara con la jueza Capuchetti? Sí, sí, claro. Yo no la conocía y cuando fue, digamos, Cristina Fernández dijo, vamos a darle 15, 20 días a la jueza para que ella pueda manejarse con libertad para que no sintiera la presión de que es el vicepresidente de la Nación y que es Cristina Fernández. Bueno, y en ese intervalo pasó la destrucción de los teléfonos y pasó todo esto. Y estando con Capuchetti, yo le dije a la doctora que nosotros estábamos para colaborar y que la única pretensión nuestra era que iríamos a donde la prueba nos lleve. Pero que bueno, queríamos una investigación en toda la regla y ya se comprometió. ¿Qué cosas no hizo la jueza? Todo. O sea, porque lo que acabamos de ver con claridad es el hecho evidente que es el ataque y después, bueno, digamos, por los chats y las comunicaciones surge Brenda Oligarty y después Carrizo. Pero digamos, eso es lo obvio, eso es lo elemental. Ahora, usted sabe y todo el mundo sabe que este es un atentado político. Detrás de un atentado político, no ahora, sino en la historia de la humanidad, hay un componente conspirativo político. Y esto es así. O sea, ahora Robert Kennedy se está presentando, el hijo de Robert Kennedy se está presentando como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y acaba de decir hace menos de un mes que el que mató a su padre fue la CIA. No dice un organismo de inteligencia. No, no. El que mató a mi padre fue la CIA. O sea, que en cualquier actividad conspirativa siempre hay una mano que está detrás de la mano que ejecuta. Y acá, particularmente, ahora, por lo que yo escuché del doctor Tejeldín, la cliente de él, Brenda Uliarte, estaría dispuesto a decir claramente que lo financiaban para armar quilombo, como decían ellos, ahí en la cuadra. Y después creo que hay una actividad que nosotros hemos insistido de, digamos, de espacio liberado por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que facilitó mucho el acceso de toda esta gente. Estamos hablando de todas las violencias posibles alrededor de una persona. Todas. Y en este caso lo que usted acaba de pasar recién claramente es lo que se llama la estructura de la cancelación. es el manual de Goebbels llevado al pie de la letra. O sea, primero de todo te cancelo, te destruyo, te reviento en lo medio, te pongo todos los motes a videos y por haber. Después de suprimirte es prácticamente algo inevitable. Entonces, acá lo que hay es una supresión de Cristina Fernández de Kirchner de la manera más escandalosa como yo no la vi nunca en la historia de la República Argentina. Tengo 69 años de edad y nunca vi una cosa igual. Quizás sea muy respetuoso de la historia de la humanidad porque a mí me cuesta concebir sobre todo llegando a ese material en el cual en TN están diciendo que es un supuesto atentado y hasta dando explicación dudando de esto y todo lo que se genera luego porque el supuesto atentado está conectado con que ella quizás lo urdió. Como que, bueno, yo escuché algo de eso pero en realidad no le di mucha importancia porque uno escucha cada pelotudez que no tiene nombre, ¿no? Pero en verdad cuando me pareció que era como que era un invento de Cristina Fernández de Kirchner para posicionarse políticamente y sobre todo de cara a la causa de vialidad. Bueno, un disparate absoluto. Bueno, ahora ya nadie discute que fue un atentado. Claramente, digamos, el mundo entero salió a solidarizarse con respecto a lo que le había pasado a ella. Fíjese que interesante, el primer organismo que se solidariza con Cristina Fernández de Kirchner repudió el atentado de la Embajada de Estados Unidos. Y hasta el día de hoy Patricia Bullrich, que es la que se ofrece como Presidente de la República, no lo repudió. Entonces, aparece Milman, aparece la financiación, aparece los Caputo con el tema de la Revolución Federal. Digamos, tiene cuatro patas, mueve la cola, ¿no? Le faltó mencionar el borrado de los celulares en las oficinas de Bullrich. De Bullrich. Porque fíjese, Víctor Hugo, nosotros reclamamos en las audiencias, no es que reclamamos en los medios, en las audiencias que tomaron los celulares de estas mujeres. La jueza no lo hizo, les dio un año de ventaja. Una de esas quiso declarar y tuvo que hacerlo casi de prepo porque no la querían escuchar. Ni más ni menos. Y tuvo que venir la fiscal suplente, la doctora Mángano, que dijo, esta mujer quiere declarar, declara. Es más, me entró la cédula mía a las 12 de mediodía avisando de que iba a declarar 12 y media. Es ella la que dice que hubo un borrado de teléfonos en oficinas de Bullrich. En oficinas de Bullrich y su teléfono junto con el del Milman y la otra mujer que no me acuerdo. Es muy interesante el nerviosismo de la otra chica de Milman frente a lo que iba a ser su compañera. Su compañera y los chats, digamos, cruzados durante esos días de qué vas a hacer, qué es lo que estás haciendo y qué sé yo. Ahora, digamos, Milman es un funcionario público. Digamos, se te imputa la comisión de una actividad pretensamente delictiva, uno queda, se va y entrega el teléfono y dice, bueno, averigüe todo lo que tenga que averiguar. La jueza te va a garantizar que todo lo que son conversaciones privadas, fotos, lo que sea, queda afuera y en última instancia uno se saca de encima el problema diciendo, yo no hice absolutamente nada. Doctor, por mi cuenta, amateur, de cada ocho casos de crímenes que se cometen en la Argentina, ocho para mí de diez son resueltos en función de los teléfonos, dónde estaba tal teléfono, dónde estaban los culpables, acaba de solucionarse, de entenderse qué pasó con un empresario al que lo mataron otros empresarios, todo se resolvió por los teléfonos y la jueza Capuchetti nunca quiso saber nada con los teléfonos. No solamente que no quiso saber nada, sino que el gran problema que tenemos es que, usted fíjese qué tremendo, el teléfono del imputado principal que es el que atenta contra Cristina Fernández se destruyó exactamente dentro de las 24 horas posterior a su detención y se violó la cadena de custodia. Nosotros creíamos que había sido una cuestión de mala praxis o que alguien realmente digamos, pensamos de la mejor manera y ahora, bueno, nada, nos damos cuenta de que todo esto es un caro. El teléfono además de alguien que anunció que iba a hacer haber un atentado que la iban a matar y que él por suerte iba a estar en Pinamar. El hombre que pidió informes de cómo estaba conformada la custodia. la custodia, el hombre que... Es la primera vez yo creo que en la historia de la política argentina que un diputado se toma el trabajo de querer hacer un pedido de informes para saber cuál es la custodia del vicepresidente de la República. Pero que además anunció lo que podía pasar, lo escribió, dijo, a ver si hay un supuesto atentado, ya usaba esa palabra. Pero lo que estoy diciendo, o sea, es algo como yo no lo vi nunca. Entonces, si con esos elementos no hay el clima de sospecha suficiente para llamarlo a Millman a prestar declaración y de alguna manera imputarle, nosotros lo hemos dicho ya de todas las maneras. ¿Cómo es el abogado en tiempos en que todo se resuelve políticamente? ¿Cómo es ir a argumentar como en los viejos tiempos en los cuales usted pondría seguramente doctrina, fallos anteriores? Y mostraba para qué estudió. todo el amor por la profesión estaba volcado en este expediente en el que usted pretendía tener razón. Ahora no es así. No, claramente no. Usted sabe que se ha institucionalizado esa famosa frase de que es un abogado que embarra la cancha de decirlo, ¿no? Usted lo habrá escuchado mil veces. Y en verdad, los abogados no embarramos la cancha. Nosotros corremos la cancha que nos provee el juez porque el director del proceso siempre es el juez. La policía que es la que aporta la información y el fiscal que supuestamente o pertenece la controla. Entonces, ir a esta cancha es ya saber que viene embarrada de mano. Y bueno, litigar en esto exige una enorme vocación. Habrá un nivel de frustración también como abogado. Cuando usted va y le dice a Cristina Fernández pasó tal cosa y siempre es una noticia un tanto negativa, usted quizás siente que no está haciendo o no ha podido hacer lo suficiente. No, no, no. Yo creo que lo que hace que... O sea, tengo 40 años en la profesión Víctor Hugo. Acá lo único que hace que las cosas cambien es la resiliencia. Es la actividad de ir a la brecha todos los días y no hay que dejar pasar una. Finalmente, lo que suele ocurrir es que los jueces se aburren de los procesos o hay variables políticas que después lo van a dar en determinado lugar. Y lo único que permanece es la actividad del abogado que se mantuvo firme en sus convicciones y en lo que estaba haciendo. Entonces, yo apuesto a eso. Pero bueno, a Cristina Fernández que ella también es abogada sabe que hay un viejo dicho nuestro que los abogados tenemos un pacto con Dios él no litiga y nosotros no hacemos milagros. Sé doctor que tiene mucha demanda para esta jornada y me parece lo más justificado. Me gustaría que me deje un par de conclusiones de cosas que va pensando en esta jornada que es especial porque bueno, estamos exactamente un año del atentado. Bueno, la conclusión primero de todo es que hemos perdido la estructura democrática que supuestamente habíamos estado en el año 80. o sea, hay algunos que hablan de que estamos viviendo una democracia de baja intensidad. La demostración más clara de que todo esto es así es este atentado. En segundo lugar, creo particularmente que los medios de difusión y los medios de prensa son directos colaboradores conjuntamente con una parte de la justicia federal de la criminalización de una persona y la cancelación de una persona. Y la tercera cuestión es que digamos, esta espiral en la que nos encontramos donde la criminalización de la política lleva a que haya un candidato con grandes expectativas que quiere tirar todo por la ventana es ni más ni menos que la consecuencia de la sociedad en la que constantemente hemos predicado el odio. ¿Al final gana la impunidad o gana la justicia? No, la justicia es un valor. Lo que tienen que ganar somos nosotros los ciudadanos y poner en caja el Poder Judicial que para eso les pagamos y mucho. Entonces, yo creo, no me voy a meter en este tema porque es largo, pero yo creo que la única forma de enderezar este asunto es el juicio por jurados a nivel nacional y a nivel federal. O sea, hay proyectos, hay actividades que se están haciendo de juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires para delitos de sangre, pero yo creo que hay que extenderlo a toda la justicia. O sea, es la única forma que 12 ciudadanos se involucren y un juez nada más dirige el proceso. Y le sacamos el poder a los jueces y lo ponemos en el pueblo. Los norteamericanos y los ingleses lo practican desde hace más de 300 años y parece que mal no les va. Doctor, muchas gracias y todo el respeto. No, faltaba más. El doctor José Manuel Ubeira. ¡Helida! Un año de impunidad. Les vamos a mostrar algo que apareció hoy en Página 12 escrito por Irina Hauser que además ha publicado un libro muy valioso seguramente en el que se recoge todo lo vivido padecido además en el año que ha transcurrido. Vamos a ponerlo en pantalla y vamos a leer con ustedes les pido que me acompañen porque siempre la lectura juntos es como que estamos tomando la misma lección. Cristina Kirchner en la mira muerta opresa la trama violenta detrás del atentado. Ese es el título y subtítulo del libro y cuenta lo que pasó hace un año pero dice los algodones de azúcar de color rosa empezaron a aparecer cerca de la multitud alrededor de la casa de CFK en Juncal y Uruguay en los días previos al atentado. Era una imagen extraña teniendo en cuenta que allí había pocos niños y niñas. Brenda tenía un plan según hablaba con amigos y amigas y Zabak Montiel quería impresionarla. se pusieron a buscar un departamento en Recoleta transcurría el segundo día de marchas a favor de Cristina Brenda le dijo a Nando que había encontrado uno aunque después notaría que no estaba tan cerca de la casa de la vicepresidenta había que dejar una seña a través de mensajes de whatsapp trató de convencer a Zabak de trabajar toda la semana y pagarlo con toda la semana ya lo pagaban ¿no te gusta el departamento? no me gusta el departamento el pelo sí Cristina y la gente está reunida en Recoleta para pegarle un corchazo respondió Zabak pero luego ella le explicó que el pelo le quedaría cobrizo y que aún se pensaba teñir las cejas Cristina vive en Recoleta estamos cerca de la mira la podemos hacer si hay que ir y pegarle un corchazo ¿sabés que hace falta? un francotirador ¿viste que la mina se pone en el balcón? hace falta ahí y pimba un tiro en la cabeza hacer la mierda esto intentó envolverlo y si volvemos a ser amigos estábamos mejor me hacías caso le dijo Brenda a Zabak Montiel sin piedad esto no sirve no me sirve una pareja que no me haga caso bueno son las idas y vueltas de estos personajes que como cómplices necesarios además de la autoría material del atentado de Zabak están presos vamos a ver por cuánto tiempo porque esta justicia que acaba de describir el doctor José Manuel Ubeira puede depararnos cualquier tipo de sorpresa ese brazo mediático que cae con el revólver en la mano de Zabak hoy cumple un año pero todos los días continuaron siendo iguales y todos los días la política se infiltraba en estos temas quiere verlo a Zabak con uno de los candidatos a la presidencia el que tiene la pistola en el brazo armado de los medios de comunicación Verbigracia Clarín quiere ver la fotografía ahí la ponemos en pantalla porque es muy interesante ahí está Zabak el autor del atentado con el candidato a presidente Milley candidato a presidente que luego en el congreso quería salir de este tema basta de esto de la siguiente manera nos parecen lamentables los hechos de los últimos días donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo algo que cae en la justicia para armar un rédito político a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado así no se puede no hay manera de competir la cancha inclinada si me permite el término futbolístico con menos jugadores por supuesto con menos poder económico y con el árbitro bombero como dicen los hinchas es decir con una justicia que actúa como acaba de describir el doctor uveira es imposible y encima se victimizan se acuerda lo que mostrábamos ayer telefe lleva a los autores intelectuales y materiales del crimen menos sabag para que ellos digan que tienen miedo que son víctimas de algo de alguien del gobierno de la persecución de cristina fernández de kirchner lo lleva telefe canal notablemente vinculado a la embajada de los estados unidos el canal es americano acá hay un canal americano imagínese un canal argentino en los estados unidos digitando todo lo que hay que decir para gravitar políticamente nos pasa de todo nos hacen cualquier cosa nos pintan la cara y dicen que tienen miedo por eso fue interesante aquello de la jaburecha se acuerda de cristina fernández cuando les hablaba del miedo ustedes tienen miedo ustedes acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada proscripta inhabilitada e intentada asesinar es una sola una sola pero quién esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo de qué tiene miedo si nunca te pasó nada hermano que me venís a joder con que te tenemos miedo de dónde te tenemos miedo la bala que no salió y el fallo que sí saldrá ese es el título de la mafia de clarín porque una cosa u otra sirven como el título del libro de irina hauser muerta o presa mire usted primero el título de clarín para que entendamos cómo juega la mafia el ampa mediático de la república argentina cristina entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá el relato del discurso del odio funciona a esta altura como paraguas ante una eventual condena por corrupción de la vicepresidenta estos son capaces de hacer por eso el documental del que vamos a ver una segunda parte se llama así entre la bala que no salió les faltó poner aunque sí entre paréntesis tendría que haberse le ocurrido a Mañeto lamentablemente y el fallo que sí saldrá en septiembre un hombre acompañado por una mujer dispara o intenta disparar dispara mejor dicho intentó matarme disparar disparó lo que pasa que el tiro no salió el tiro no salió esos presuntos indignados e indignadas que agredían que insultaban que tiraban teas encendidas a la casa rosada etc bueno no eran indignados eran gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno con el macrismo alguno de ellos funcionario que endeudó a la república argentina recibían millones de pesos para hacer eso a uno de ellos se le encontró 50 mil dólares en el allanamiento así que córtenla con lo de los indignados rentados porque los grupos estos estaban todos directamente vinculados con los grupos de derecha que aparecieron financiados por empresarios vinculados con el macrismo y que fueron los caputos hermanos de quien fuera funcionario de Macri que fue el que endeudó a la argentina y primos de quien fuera un empresario importantísimo amigo del alma de Macri que dice que se lo dijeron por unos trabajos que hizo en carpintería y cuando van no existe nada ni la carpintería ni los trabajos ni nada hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte si los dejaron libres cuando encuentran mensajes donde dicen que hay que matarnos y para hacerlo hay que infiltrarse entre los que van partidarios de ella y cuando no se den cuenta tirarle un corchazo un tiro esto está escrito recién hablábamos de Milman personaje siniestro de este episodio y de tantos otros tiene tanta falsedad ante el sistema republicano que podríamos hacer un libro de Milman pero alcanza con este capítulo para situarnos en lo que estamos recordando que es el primer año de que el brazo armado de diarios con la pistola en la mano quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner Milman había hecho de todo ya se sabía lo que hablábamos recién había querido saber cómo estaba la guardia de Cristina cómo estaba integrada había anunciado que por ahí había un supuesto atentado y en una mesa de un bar creciendo que hablaba nada más que con dos asesoras confesaba que la iban a matar pero por suerte él iba a estar en Pinamar esto era lo que se sabía ahora sabemos más después de lo que va a haber a continuación ahora sabemos que además Brenda Uliarte va a contar que él les daba dinero a cada uno de ellos a todos repartía dinero para que fueran a provocar a generar el caos a enloquecer el clima a llamar la atención poderosamente y a buscar la protección de los medios que al otro día se la estaban ofreciendo como el caso de Telefe todo esto es Milman cuando le preguntan a Patricia Bullrich de la que se sabía que había borrado los celulares en una oficina de ella a través de un perito propio mire usted la respuesta estaba en Amcham usted sabe lo que es Amcham asociación de empresarios norteamericanos que viven en la Argentina y digitan o quieren hacerlo todo lo que se refiere a la justicia a la economía a las decisiones del gobierno otro caso de risa imagina usted una comunidad de empresarios argentinos que le dicen a Biden que es lo que tiene que hacer con la corte suprema o con todos los problemas que puedan tener Estados Unidos nos hacen cualquier cosa nos pintan la cara nos faltan el respeto y sobre todo se lo faltan a la inteligencia más elemental que podamos tener como Bullrich ahora formado en un hecho político esto el borrado de celulares etcétera etcétera y una secretaria esté pidiendo declarar hace unas horas vos tenés algo para responder porque reitero es un hecho político y es necesario me parece a mí como periodista preguntártelo a ver qué tenés al respecto sobre las acusaciones o lo que indica la expresidenta y parte de su de su entorno bueno acá estoy que estoy en Amcham te voy a contestar con una palabra Bullshit pese a que el inglés es malísimo la intención sí muy aviesa había aplausos importan tanto o más los aplausos que ella estaba recibiendo de los Amcham que lo que ella misma estaba diciendo que por supuesto es propio de una mujer que en algún momento como le contábamos ayer las conexiones con D'Alessio preso por extorsiones cometidas con una banda muy particular de periodistas o espías de Clarín y el fiscal Stornelli Stornelli estaban abocados a lo que en realidad ya sabemos y parece todo redundante pero ella decía que D'Alessio hablaba con su nieto nos toman nos toman el pelo nos toman por tontos Navarro lo dice mejor me gusta más como lo dice Navarro porque es verdad no se puede tolerar que nos pinten la cara todo el tiempo en lo jurídico en lo político en lo económico y en el comportamiento mediático Juan Grabois que tiene mucho derecho a ser queridante porque él también estaba entre los amenazados a muerte entre paréntesis que les habla también Juan Grabois ha hecho algo para que podamos entender el que no entiende es porque no quiere mire este esfuerzo del ex candidato a presidente cumple un año del atentado a Cristina Fernández de Kirchner en este video vamos a exponer hechos concretos que demuestran la vinculación objetiva entre la célula operativa que perpetró el atentado los amablemente llamados copitos el grupo político de superficie llamado revolución federal junto a otros grupos satélites ciertos dirigentes muy relevantes de la actual oposición política como el señor Milman y la principal estructura de financiamiento por lo menos la que está comprobada el grupo caputo de evidentes vinculaciones con el macrismo los elementos vinculados al hecho se entrelazan con los dos principales candidatos de la ultraderecha argentina sus comandos de campaña sus entornos de acción política con Javier Milay y con Patricia Bullich hay que prosperar en este esfuerzo le sugiero le pido a Grabois y a todos los que tienen este tipo de iniciativas que perseveren es necesario esto que está diciendo va a muchos lugares lo tomamos nosotros lo toman algunos otros canales en el resto del país la gente lo recibe a través de las redes hay que dar la pelea en todos los frentes la pelea para que entiendan porque lo que está diciendo es tan sensato está tan bien dicho tan bien hecho que hace mucho bien hace bien incluso a los que están envenenados por esos medios de comunicación cuyo brazo de diario lleva impulsa la mano de Zabag al intento de asesinato nada menos hoy estuvo muy enfático y muy justo Axel Kicillow tenemos un partido judicial que se ha dedicado precisamente a encubrir y a no investigar indicios casi diría pruebas elementos para comprender cuál es todo el mecanismo que estuvo por detrás del intento de asesinato de Cristina sobran creo que este grado de impunidad obviamente permea para todos lados porque si es posible hacer este tipo de cosas y no hay reacción no hay respuesta no hay castigo la verdad es que nuestra sociedad está en problemas graves se cometen delitos gravísimos que no tienen después ninguna respuesta desde la justicia Axel Kicillow quien puede discutir algo de lo que aquí se ha dicho pero naturalmente estos discursos son tapados son blindados afuera de los intereses de esos medios que son el brazo ejecutor el brazo que lleva la mano de Zabag definitivamente como le contábamos ayer ellos son los que llevaron el brazo armado del gendarme que asesinó a Rafael Nahuel lo dijo el propio prefecto que habló Mostafa señaló que lo único tenían el único sustento eran los medios de comunicación las mentiras de los medios de comunicación el ataque al arrame el ataque a los mapuches todo lo que así pasaba estaba en la cabeza de esos hombres que iban albatros el grupo a enfrentar a quienes no tenían ni armas ni siquiera piedra no tenían nada después inventaron un resorte político inadmisible que ya está totalmente desprestigiado e inexistente en la justicia que estaban armados y que tenían armas muy importantes que arrancaban arbolitos de cuajo esto nos dicen esto nos hacen de esta manera nos pintan la cara y contra eso hay que hay que luchar mire usted en España en Madrid se ve que se encontraron el expresidente Zapatero y el doctor Raúl Zaffaroni están presentando un libro sobre las fake news sobre las mentiras pero justo esto hace un rato hablaban de el año que se cumple del atentado a Cristina y tenemos este material me conmovió me impactó y debo decir que me indignó y me hizo convertirme en un militante de esta causa esa frase que se ha recordado aquí que me parece gravísima esa frase tremenda tremenda anticipatoria de lo peor para un país la bala no salió la bala que no salió y el fallo que si saldrá cuando hablamos de Clarín naturalmente hay una cierta soledad pero no en cuanto a lo que es capaz de manifestar y de confrontar Cristina Fernández de Kirchner el ataque misógino de Mañeto lleva muchos años es obvio es evidente es una vergüenza es inhumano inhumano ha sometido al escarnio ha condicionado a gente que está descerebrada a pensar que merecía la muerte porque no solo sabague usted sabe cuántas personas había en esos días diciendo hay que matarla merece estar muerta todo lo que hicieron con la declaración con la presentación la argumentación sin argumentos de Luciani todos esos días por eso no sorprende que Cristina diga un poco lo que está en el título del libro de Irina que Mañeto la quiere muerta o presa cualquiera de las dos cosas le vendría muy bien al dueño del grupo Clarín voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015 me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar no, no, no no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata candenada con inhabilitación perpetua con administración fraudulenta por el estado a mi administración fraudulenta por el estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el fondo monetario internacional se pasean horondos en los aviones de clarín bueno no voy a ser candidata es más una muy buena noticia para usted manieto ¿sabe por qué? porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la corte suprema que me metan presa sí pero mascota de usted nunca jamás ¿entiende? nunca jamás me va a poder meter presa después del 10 de diciembre eso sí siempre y cuando algún empresario algunos caputos de la vida no se les ocurra financiar algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro que eso es lo que usted quiere presa o muerta con esta frase se puede construir tanta verdad de lo que nos pasa en la Argentina con el poder real ese poder real que por supuesto necesita que ciertas personas no existan apartar las presas o que sean el recuerdo de las flores en un cementerio el pueblo la emoción eso no les importa porque no tiene gravitación en la vida política ellos consiguieron poner un presidente que le dio por ejemplo Telecom que les preparó todo el terreno para que sean tan inmensamente ricos que ahora va a ver cuánta plata han repartido entre ellos que serían cuatro o cinco nada más que de Telecom imagínense que tienen mil empresas de vencer yo me acuerdo de aquel periodista que hay algo de él hoy o el lunes muy interesante en una entrevista a Melconian pero que marcaba la cantidad brutal de empresas pero de eso hace como 10 años imagínense las que tienen ahora las que sumaron ahora les vamos a mostrar tenemos la posibilidad de hacer también nosotros el cuadro a ver si el lunes o el martes se lo mostramos porque tienen tanto y una sola empresa va a ver usted lo que les dio pero vayamos por parte cuando hablamos del poder real hablamos también de algo contra lo que ha luchado Ricardo Nissen el titular de la IGJ el número 2 de Mañeto tal Aranda Aranda es alguien que quiso golpear junto a Mañeto que estaba a su lado a un fotógrafo del diario Crítica cuando lo dirigía justamente Jorge Lanata por las denuncias de Lanata respecto a todo lo que hacía la mafia de Clarín bueno Aranda que es el que está tirando la trompada si usted lo busca Aranda y Mañeto golpeando a un fotógrafo seguro que va a salir y vale la pena verlo porque nos olvidamos de tantas cosas que por eso nos pintan la cara como se les antoja todos los días vamos a escuchar a Ricardo Nissen sobre los chanchullos del número 2 de Mañeto Aranda es un caso del año 2020 donde se presenta Aranda que es el segundo de Mañeto con una empresa particular aparentemente de él una unipersonal y le dice a la inspección de justicia que él es el único socio de una sociedad que nació extranjera en un paraíso fiscal pero que en realidad es argentina como dice la ley porque todos los socios son argentinos que era él y la actividad se desarrolló toda en la Argentina y que por lo tanto quería regirse por la ley argentina es un procedimiento que requiere un documento de adecuación y un balance donde nos tienen que mostrar las cuentas de ese balance surgió que la sociedad tenía un patrimonio neto de 2.500 millones de pesos y eso donde le pregunta la inspección de justicia lo primero que le pregunta es si el objeto de esta lo harán extranjera era participar en sociedades nacionales ¿me puede decir por qué tiene un patrimonio neto de tanta plata? a lo cual nos responden que muy muy tibiamente y muy civilinamente que era porque hacían operaciones de crédito con terceros ante semejanta respuesta que violaba totalmente el objeto social y no aportaba ningún dato porque le pedimos aparte que nos abran las cuentas de los terceros de la inspección de justicia sospechó que era una actividad ilegítima financiera al margen de las normas del Banco Central y no le otorgamos la inscripción y le desestimamos la pretensión inscriptoria él desiste inmediatamente de la inscripción esa porque querría irse a otra jurisdicción más beneficiosa más a la vista gorda y nosotros no le permitimos separarse del expediente porque iniciamos una investigación con participación del Banco Central de la UIF y bueno después de dos años dos años y pico la Corte Suprema de Justicia nos aplicó lo que se llama el ser ciudadano el artículo 280 no siendo susceptible de decisión y siendo no requiriendo necesariamente una decisión de derecho se desestima el recurso de la inspección de justicia punto y aparte es decir la Corte la bochornosa Corte la delincuencial Corte Suprema de la Nación jugando una vez más a favor de los intereses de Clarín de esto que está perfectamente explicado por Ricardo Nissen y que además cajonean hace más de un año bastante más de un año la decisión la cautelar que le permite a Clarín robarle a usted todo lo que son los gastos de telecom de internet y todos los etcétera que correspondan vale la pena siempre estoy midiendo los tiempos porque es mucho el material que prepara Anabella Sánchez para esta jornada y gracias a todos los compañeros de tanta precisión para el trabajo que estamos realizando algo que dijo Arviso se acuerda de Arviso que es un hombre que manejaba los dineros de la gente más rica del país entre esos Mañeto a ver que contaba dos denuncias una por pasión y positiva y posible lavado de dinero y otra por estafa a las AFE Cotapés que es decir las dos son gravísimas los fondos de los jubilados y la otra es la recaudación del Estado por lo cual después no puede invertir del grupo Clarín exactamente la misma denuncia en el escrito que presenté y después me tomaron declaración aclaré también los negocios que hacían de las ofertas públicas de acciones en los cuales bueno particularmente el grupo Clarín cometió irregularidades para que el precio de la acción sea más alto del que es que no saben qué hacer con la plata que se roban y cuando digo que roban bueno es muy sencillo lo que le acabo de contar de la cautelar que Rosati y la banda todavía tienen el gobierno nacional el que usted eligió a la salida de la pandemia dijo no se puede aumentar calculó cuáles serán las ganancias dijo les alcanza con ganar 500 millones de dólares y eso dijeron no, no nos alcanza nosotros vamos a cobrar lo que queremos consiguieron una cautelar de un juez de Córdoba para una cablera de 500 abonados y se afiliaron a eso y con tal argumento con esa cautelar bochornosa lo roban a usted cuánto se quedan con cuánto dinero se quedan mire le voy a mostrar nada más que lo de Telecom como le prometí esto es de nuestros amigos del destape de la gente de Ricardo Navarro Ari Lijalad en plena crisis el grupo Clarín vuelve a repartir dividendos millonarios en dólares Telecom anunció que serán 411 en los últimos 3 años el holding de Mañeto repartió casi 1500 millones de dólares hace unos días cuando salió la información habían despedido a 48 trabajadores quiere sacar la cuenta de 1500 millones de dólares a 740 pongale que ha estado hoy multiplique nada más que por 700 y le va a dar algo así como 959 mil millones de pesos un billón un billón de pesos nada más que en ese ratito de la vida ese es el plan plata de estos bestias de estos delincuentes que atrás de un diario de un grupo mediático y el nombre de la libertad de expresión nos roban a todos y con la libertad de expresión condenan a la gente a que traten de fusilarla como sucedió hace un año esto es lo que se vive en la Argentina esto es lo que nos pasa todos los días este es el dolor y la indignación cotidiana a la que lo invitamos mire como tratan ellos el plan que un gobierno hace para que millones de personas puedan llegar a fin de mes este mes aunque sea para que puedan comer para que no les chifle la pancita a pibes que no tienen para comer eso le llaman el plan platita pedazos de sinvergüenzas plan plata es el de ustedes robándose un país el plan platita es un alivio que el gobierno tenía la enorme responsabilidad de haber dado todavía antes si era posible porque la gente lo está pasando muy mal a ellos no les importa que hubieran querido es muy claro que no le den nada a la gente que hubiera pasado hay gente que se va a caer de hambre en la calle si las cosas siguen así y eso se opone y le llaman plan platita con todos los voceros que tienen cuando en realidad el verdadero plan plata y poder de este país es de ese grupo bueno mire a Rossi candidato a vicepresidente de la nación le fueron en TN en el templo del mal le fueron con el tema del plan platita a ver que dijo y por eso me traje estos papelitos cuando escucho a los dirigentes opositores a criticar lo que estamos haciendo y que dicen de plan platita y demás que Macri en las elecciones del 2019 hizo exactamente lo mismo me traje algunas anotadas de algunas de las decisiones que tomó Macri después de haber perdido las PASO en el 2019 pago extra para la asignación universal por hijo bono de 5 mil pesos para los empleados estatales bono de 5 mil pesos en ese momento para los empleados del sector del sector del sector privado a cuenta de paritaria congelamiento de combustibles y de y de nasta suspensión de aumento de la inflación por la inflación por los créditos hubo aumento de las becas por regresar entonces la dirigencia política opositora llámese Bullrich llámese Milley que bueno de Bullrich es el jefe político explícito de Milley parece que es el jefe político implícito Macri cuando Macri hizo lo mismo y eso sí que era deliberadamente porque había perdido el espacio les pareció encantador no decían nada juegan muy mal juegan muy sucio es un partido muy difícil como decía el juez la corte suprema y de ahí para abajo todos los jueces bomberos la cancha inclinada por el inmenso poder que tiene la capacidad para mentir el juego sucio el pie en plancha al pecho plan platita la protesta siempre ganadora siempre le dan la razón sí sí es tiro libre para usted así nos juegan cada día por eso el Papa dice del periodismo esto que vale la pena repetir y si es posible tener siempre en cuenta de la Iglesia para saber que yo aún antes de ser Vescovo de Roma era solito declinar la oferta de premios nunca he recibido no quería y he continuado a hacer así como el Papa es por un motivo que me ha obligado a aceptar el vuestro y es la urgenza de una comunicación costruttiva que favorezca la cultura del encuentro y no de lo encuentro la desinformación cuando un jornalismo no informa o informa mali la calunnia tante volte se usa que lo la defamación que es diferente de la calunnia pero destruye el cuatro la coprofilia el amor a los escándalos a la esforzicia los escándalos vende estamos sobre el final a un año del intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner vamos a hacer un poco de memoria el primero el primero de septiembre antes de las 21 en la puerta de su casa intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner el agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara pero la bala no salió los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía su nombre es Fernando Zabac Montiel no actuó solo estaba acompañado por Brenda Uliarte quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen pero ¿quién estuvo detrás del intento de asesinato? días más tarde del atentado un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información declaró que dos días antes del atentado en el bar Casablanca en la esquina del Congreso Nacional escuchó decir al diputado Gerardo Milman junto a dos mujeres que lo acompañaban lo siguiente cuando la maten yo voy a estar camino a la costa se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo el testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que se comprobó son sus asesoras en el Congreso al otro día viajó a la costa a los dos días quisieron asesinar a Cristina cuando las asesoras de Milman declararon en la causa primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar recién entonces admitieron que aquella reunión podrá hacer esto y no tener consecuencias ser caputo habrá puesto 17 millones de pesos decía Cristina Fernández de Kirchner 17 millones de pesos para que fueran además se habían acostumbrado estaban enviciados estarían ricos ahora millonarios para que fueran a molestar a perturbar antorchas en la casa rosada con un megáfono frente al Instituto Patria Jonathan Morel uno de los enloquecidos personajes amenazando a todo el mundo ellos mismos dándose fuerzas inmorales para llevar a cabo este episodio el diario martillando sobre una mujer que merecía la cárcel o la muerte porque con todo lo que decían que había hecho no tenían nada absolutamente pero ellos lo sostenían y la gente tiene ganas de creerlo porque hay muchos millones de personas que dicen mentime que me gusta han creado tales monstruos que ahora hasta ellos tienen miedo porque se les fue la mano demasiado como se les fue la mano en el impulso que le dieron al deseo de matar a Cristina Fernández de Kirchner y será con esa imagen que nos despidamos para que la grabemos pero mientras vemos eso razonemos llamaron a esto que va usted a ver por milésima vez un supuesto atentado dijeron que esto podría haber sido urdido por ella y dijeron que esto le convenía y tenían representantes como Milley en el Congreso que a los gritos señalaban basta ya de todo esto es una vergüenza que traten de sacar rédito político de esto las cosas son las que suceden en la Argentina y como mañana será igual porque está el poder mediático porque está la mafia judicial y porque están los candidatos empleados de ANCHAM del Council of America y de los medios de comunicación de la República Argentina y ni hablar de la propia embajada de Estados Unidos tristemente hay que decir que mañana será igual solo que no habrá un atentado en eso confiamos muchas gracias y hasta el próximo lunes Dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor que no lo haya visto en Buenos Aires un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Cristina Fernández de Kirchner was threatened with a gun outside her home the capital of Buenos Aires the gun is having be with a gun atentado El a a a a a